Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido Ajetrexpo. Os traigo hoy un partidón disputado entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, que no tiene desperdicio. Fue en el 2016 en el Grand Chess Tour y Fabiano Caruana sacó a relucir todo lo potente que puede ser en un momento dado y, digámoslo así, le metió una soberana paliza a Magnus Carlsen. La partida comenzó con Magnus Carlsen con las piezas blancas, haciendo E4. E5 le respondió Fabiano Caruana, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 teniendo una apertura española. Rui López respondió Caruana con A6, alfil A4, caballo F6 atacando a ese peón y aquí defiende rápidamente y sólidamente Magnus Carlsen con la últimamente de moda D3. Aunque, lo más jugado aquí, lo más teórico es enroque corto, alfil E7, torre E1 y B5 atacando a ese alfil. Pero, como os digo, Magnus Carlsen elige la sólida D3, alfil C5 controlando D4 y aquí alfil por C6 hizo Magnus Carlsen, aunque lo más teórico otra vez aquí es enroque D6, C3 y enroque también de las negras. Pero, como os digo, Carlsen elige alfil por C6, D por C6 y H3. Evidentemente, como ya sabéis mucho, si la blanca le da por capturar en esta posición este peón, esto es una trampa. Ese peón no se puede capturar porque está castigado rápidamente con las negras. Lo explico, lo he explicado muchas veces, pero siempre hay gente nueva que llega y no se entera. Así que vendría la jugada D4 amenazando un jaque mate en F2 con el combo alfil-Dama y además, si se defienden, pues capturando este caballo a la próxima. Por lo tanto, después de alfil-E3, por ejemplo, defendiendo del mate, pues las negras están ganando, capturando este caballo. Por eso aquí, Carlsen hace H3, controla G4 y aquí una jugada diferente a lo teórico, a lo más jugado, hace Caruana. Lo más jugado aquí es alfil-E6 y en roque corto, caballo D7 y alfil-G5, pero Caruana en esta posición lleva su caballo a D7 y luego este caballo se la va a apañar para reciclarlo por la casilla natural del otro caballo que ya está en el otro barrio para que venga por aquí y lo va a reciclar en C6. Mirad cómo lo hizo, alfil-E3, confrontando los alfiles hizo Carlsen, Caruana lo escondió, no quiere saber nada de intercambio de alfiles, caballo C3 de Carlsen con un muy buen desarrollo de Carlsen, en cambio el alfil de las piezas negras todavía no ha salido, el alfil del flanco de Dama y aquí C5 hace, simplemente para, aparte de que controla D4, lo que quiere es reciclar el caballo, como hemos comentado, por B8 vía C6, peculiar, caballo D2 hizo Carlsen, caballo B8, A4, caballo C6 y A5 fijando el peón, digamos por si le da por saltar, poder capturarlo al paso. Alfil-E6 preparando, pues, en la próxima jugada su enroque, se enrocaron los dos poniendo bajo seguridad a su rey, caballo C4 atacando a ese alfil que Caruana no quiere cambiarlo, se fue a E7, B3 hizo Carlsen, B5 atacando al caballo, pero vemos cómo con el avance de A5 ahora pueden capturar al paso, esta jugada se llama captura al paso para los que no lo sepan y es como si hubiera movido solo un paso el peón negro, ¿vale? En un vídeo que tengo por ahí, si buscáis captura al paso, lo encontraréis en el canal. Aquí siguió la partida C por B6, alfil D2, B5 atacando otra vez al caballo, se fue a E3 dominando con tres piezas el punto fuerte de D5, aquí Caruana se defendió bien sobre ese punto con caballo B4, ahora lo defienden todo muy bien y aquí Carlsen hace una jugada profiláctica, caballo E2, y lo que consigue con esta jugada es la preparación de F4 ante la amenaza de este alfil que va a venir a G5 molestando mucho en la diagonal, por lo tanto, caballo D2 es una jugada profiláctica ante alfil G5 que hizo aquí Caruana, Carlsen hizo F4, vemos cómo ataca al alfil, E por F4 y caballo por F4 queda perfectamente defendido por la torre, A5 siguió la partida de Caruana, alfil C3, Magnu lleva ese alfil a una diagonal muy poderosa, caballo C6, caballo E D5 colocando Magnu ese caballo donde quería, en la casilla fuerte D5, donde quería colocar un caballo, también hace lo mismo Caruana colocando su caballo en D4, la partida siguió D5 dejándose el peón de C2, Carlsen, que se lo pueden comer en un momento dado, pero también es cierto que también tiene algunas amenazas, por ejemplo, aquí lo que hay un tema de... aquí capturó alfil por F4 porque hay un tema de sobrecarga de dama, por ejemplo, esta dama está defendiendo a este alfil que ahora mismo lo está atacando la dama de Magnu Carlsen, Fabiano Caruana lo defiende con la dama, pero también es cierto que está defendiendo esta dama, este peón, junto con la torre, y mirad que Carlsen lo está atacando con el alfil y con la torre, por lo tanto, esa dama está defendiendo a la misma vez el punto de A5 y al alfil, por eso alfil por F4, porque por ejemplo, si hacen una jugada como torre E8, vendría torre por A5 y a torre por A5 alfil por A5 y esa dama tiene que elegir entre defender a ese alfil o capturar a este, si captura a este, pues, vemos que vendría, pues, tranquilamente la captura del alfil y la ventaja es blanca, por lo tanto, aquí lo que hacen las negras, las piezas de Caruana, es decir, bueno, pues me como este caballo, alfil por F4, caballo por F4, y mirad la posición que tenemos ahora, que las piezas de Caruana amenazan con caballo por C2, pero Carlsen también amenaza alfil y torre al peón de A5, que está bien defendido, pero se ha abierto la fila donde están amenazando el peón de C5, aquí... Caruana juega dama D6 y me diréis vosotros, bueno, se está dejando el peón, que evidentemente Carlsen se lo come, se lo come con torre por A5, pero, alguno podrá pensar, ¿por qué no defiende con la dama D6? Pues también es posible defender, lo que pasa es que luego tienen mucho ataque las blancas, las piezas de Carlsen tendrían mucho ataque ante esa jugada, porque la diferencia que hay contra la... de la jugada dama D5 que hace Caruana es que defiende este peón, se deja nerdea, pero defiende también la casilla E5, que es importante, como vamos a ver en esta pendiente, alfil por D4, podría seguir C por B4, y dama E5, controlando esa casilla, vemos que este peón no puede avanzar porque caballo y dama amenazan al alfil, y las blancas se preparan con grandes ataques, pasando la torre vía F3, G3 y amenazando a G7, también con el caballo H4, o sea, todas las piezas blancas se agrupan en el flanco de rey con multitud de amenazas, por eso aquí Caruana lo que decide es decir, bueno, Carlsen cómete un peón, te lo doy, y yo defiendo bien toda mi posición, la partida siguió, torre por A5, torre por A5, alfil por A5, y Carlsen aquí ha ganado un peón, podría seguir Caruana recuperando su peón con caballo por C2, pero no lo hizo, no lo hizo y jugó B4, a lo que contestó caballo por E6, Carlsen, caballo por E6, dama D5 intentando intercambiar las damas, Caruana no quiere saber nada del intercambio, y se va a amenazar al alfil con dama A6, torre A1, vemos que ese alfil lo defiende la torre, pero también es cierto que no se puede ir de ahí, porque si no la dama cazaría a la torre, porque está detrás y le daría además un jaque al rey en esta posición, por lo tanto ese alfil está ahí como un poco clavado, torre B8 hizo Caruana con intención de torre B5 para hacer presión sobre ese alfil, que hemos dicho que no se puede mover, pero aquí Carlsen hace torre A4, y ahora sí que la torre esa está defendida y se puede mover el alfil, y la amenaza de Carlsen es alfil por B4 amenazando a la dama, por lo tanto la dama esa se tiene que apartar, lo hace con dama B5 Caruana, y aquí D4 presionando la posición, dama E2 atacando en C2, dama E5 atacando a la torre que se ha quedado sin defensa, se fue a E8 por Rayek y también está amenazando a la dama, D por C5, y vemos la posición donde Carlsen está bastante bien, porque no solamente tiene peones de más, que tiene dos peones de más ya, porque acaba de capturar uno, este también está en captura el de C2, pero bueno, la mayoría esta de peón en el flanco de rey contra uno, además con un peón pasado aquí, que se va a convertir en un peón peligroso, pues la posición para la blanca está muy bien, la partida siguió F6 amenazando a la dama, se fue a D6, y ese peón vemos que puede avanzar ahora apoyado por su dama alfil, o sea que es muy peligrosa la posición, pero aquí dama E3 hace Caruana, rey H2, la partida siguió, caballo F4 están amenazando al peón de E4, y alfil C7 de Carlsen amenazando a este caballo, se fue a E2, mirad que ahora hay una amenaza de mate ya de Fabiano Caruana, en G1, o sea que, cuidado Carlsen que ahí estaba en un problema, torre A1, como se está girando la partida de ser Magnus Carlsen el que podía tener un ataque, como veíamos cuando hizo Caruana la jugada de defender el punto de E5, como se ha transformado en un ataque de Caruana, es cierto que tiene muchos peones de más Magnus Carlsen, pero tiene que defenderse de todas las amenazas que le estaba planteando Fabiano Caruana ahora mismo, aquí recupera un peón, dama por E4, torre A1 clavando a ese caballo, torre E5, dama D2, y vemos como el surfier amenaza a la torre, las piezas de Caruana, de todas formas están siendo sometidas por Magnus Carlsen a una fuerte presión, sobre todo porque ahora están atacando a la torre, y siguen, como podemos ver en la posición, tres peones contra uno de Caruana, o sea que Carlsen no tiene mala posición aquí, sino que está ganando prácticamente, torre E6, quitó la torre Caruana, dama D7, H5, para darle un respiro a su rey, alfil B8, y de tener una posición no, Carlsen no es capaz de darle, darle, esas, plantearle esas amenazas a Fabiano Caruana para ya pasarle por encima, y en cambio Caruana se está defendiendo aquí con ataques al rey, torre E8 ahora atacando al alfil, alfil D6, parece que quiere preparar el avance de ese peón, pero torre E5 le está ofreciendo una torre a Magnus Carlsen, aquí Magnus Carlsen no se la come, hace torre F E1, porque si se come esta torre, alfil por E5 vendría dama por E5, jaque, y aquí prácticamente están perdidas las blancas, porque por ejemplo, si rey H1, caballo G3 jaque, y cae la torre D1, y si hacen G3 por ejemplo, pues viene ya el desastre, porque dama por G3 jaque, rey H1, dama F3, rey H2, dama F2 jaque, y al siguiente mate, después de rey H1, caballo G3 mate, precioso, o sea, como Caruana le está aquí, ya apretando mucho, o sea, que esa torre, evidentemente, ni se le pasa por la cabeza a capturarla, hace torre F E1, pero torre G5, hace Caruana, Caruana ha pasado la torre, vía entregándose, la ha pasado a la columna G, y ahora están amenazando una amenaza de mata en G2, con la dama, y de repente, las piezas de Caruana, están en una posición brutal, agresiva, apalizando al rey de Magnus Carlsen, que prácticamente se ve indefenso, y se ve desbordado, aquí, la mejor defensa en esta posición, era torre F2, pero Carlsen no la hizo, hizo torre F3, y aquí, es que Caruana le pegó un cañonazo de cuidado, le dio una sorpresa, que creo que no se la esperaba a Carlsen, pues si no, sencillamente hubiera hecho torre F2, bien es cierto que eran rápidas, porque aquí, lo que hizo Caruana, fue un sacrificio de torre, y ahora había que aceptarlo, porque, torre por G2, jaque, y la, y la torre blanca, se ha quedado sin defensa, por ejemplo, si rey H1, en esta posición, vendría torre G1, jaque, rey H2, y dama por F3, y mate a la siguiente, en H1, por lo tanto, rey por G2, obligado, caballo D4, amenazando a la torre, en la torre esa no se puede ir, porque está clavada, la partida siguió, rey G1, apartándose, pero caballo por F3, jaque, rey F2, y caballo D4, la partida continuó, dama C8, jaque, rey H7, y dama A6, prácticamente parando la amenaza de entrada, de la dama en E2, pero no puede pararla en F3, que es lo que hizo Caruana, dama F3, sabemos que el combo de dama y caballo es brutal, y aquí Fabiano Caruana da una lección de cómo se utiliza, rey E1, caballo por C2, jaque, el rey está cortado por la dama, rey D2, dama C3, jaque, rey D1, y dama por B3, están amenazando un descubierto, rey C1, se fue Carlsen, pero caballo D4, amenazando, dama C2, y Carlsen se rindió, porque no hay nada que hacer, aunque el rey se vaya a D2, viene dama C3, jaque, mira que el rey solo puede venir a D1 ahora en este momento, y además el peón B, es imparable ahora, parecía que era el de Carlsen imparable, pero no ha sabido aprovecharlo, y Caruana le ha pasado con la apisonadora por encima, rey D1, como digo, no hay otra jugada, pero viene B3, y prácticamente no hay, es que en esta posición no hay nada que hacer, porque además esta dama debe de estar atenta a esta casilla, porque las negras están amenazando un dama C2, jaque, y cuando el rey se mueva, dama E2, mate, apoyada por el caballo, o sea que la dama está ahí, pues digamos, atrapada, que no se puede mover, y en esta posición, pues tranquilamente, ya viene el avance del peón, y tampoco sirve C6 para intentar, porque es que ese peón corona con mate, por ejemplo, si C6 B2, y a C7 mate con la coronación, porque este rey está atrapado, por lo tanto, no hay nada que hacer en la posición, si por ejemplo, después del avance, dama B6, pues ya sabemos que pasa, intentan parar el peón, pero viene el mate, el jaque mate con patata frita, atún y tomate, viene dama C2, y a la que se mueva el rey, dama E2, que por eso no se podía mover, la dama de A6, pero bueno, Karsen ya se había rendido, porque la posición estaba totalmente perdida, vaya palizón le dio, y vaya repaso en esta partida, Fabiana Ocaruana, que si el Mundial lo hace, como algunas partidas de las que hemos visto, puede ser un rival a considerar, para Magnus Karsen, aquí os dejo otros dos vídeos, que os van a encantar, id a verlos, no me despido, id a verlos, y os los recomiendo, y nos vemos ahí, eso sí, os mando un saludo para todos amigos.